Super Clean, fanáticos de la limpieza. Bueno, venimos muy bien, arrancamos ya la semana pasada, el viernes armamos, fue nuestro primer día, así que enganchamos todo el fin de largo, que nos vino muy bien, y bueno, ahora arrancando la semana 2. Bueno, en el SCUM, ¿hasta cuándo, hasta qué fecha están? Vamos a estar hasta el sábado 15, inclusive, hasta las 8 de la noche, así que si todavía no vinieron, tienen unos cuantos días. Bueno, vemos que hay de todo, pero mucha ropa, ¿no? Invita a la gente, ¿qué es lo que pueden encontrar aquí en el SCUM? Bueno, yo creo que tienen que venir, porque van a encontrar de todo, tienen ropa para peques, tienen ropa para grandes, tienen distintos talles, somos tantas emprendedoras que cubrimos la curva entera de talles, tenemos talles para gente quizás más chiquitita, para gente más grande, distintos largos en la ropa, tenemos ropa para los animales de la casa, y además de la ropa tenemos, bueno, bien específico, tenemos ropa térmica también, camperas, ropa de abrigo, tenemos ropa interior, tenemos mallas, y fuera de lo que es ropa tenemos muchos accesorios, una línea de spa, tenemos juguetes, tenemos, no me quiero olvidar de nada, tenemos tipo billutería, tenemos carteras, tenemos monedos de todos los tipos, tenemos riñoneras, tenemos muchos, muchos, muchos juguetes, tenemos delantales, ropa de trabajo, se viene el día de la madre, es un buen momento para que vengan a conocernos si todavía no nos conocen, y para que vuelvan si ya nos conocen, porque bueno, apostamos mucho al consumo local, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido, eso te iba a preguntar, el fin de largo, y bueno, en cuanto al público local, turistas? Y el público local medio que ya nos conoce, porque esta ya es nuestra edición número 17, así que tenemos mucha gente que ha venido y repite, gente quizás que es muy fan de alguna marca, entonces viene buscando esa marca, pero conoce otros emprendimientos, así que también va circulando ahí un poco los usuarios que vienen y que vuelven, ¿no? ¿El horario? El horario es desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche de corrido. ¿Hasta el domingo entonces? Hasta el sábado, sábado 15 inclusive. ¡Gracias!